Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, John Misterio. Hoy es martes 19 de noviembre y te presento a continuación esta historia que es de la Revolución Mexicana. Es sobre Francisco I. Madero, el hombre que terminó con la dictadura de Porfirio Díaz. ¿Tú sabías que él era espiritista? ¿No lo sabías? Aquí te cuento todo. Francisco I. Madero y los fantasmas que iniciaron la Revolución Mexicana. Investigación de Pepe Pulido. A lo largo de la historia se ha demostrado que muchos políticos mexicanos son supersticiosos. Y esta es una de esas historias. Muchos historiadores como Luis González y González consideran la Revolución Mexicana como un movimiento de pequeñas rebeliones que tomó su constitución de revolución nacional. Hasta que Obregón tomó el mando. Pero más allá del derrocamiento de Porfirio Díaz, la parte más cruel de la Revolución ocurrió precisamente cuando todos sus supuestos líderes se traicionaron unos a otros. Lo cierto es que el inicio de este complejo movimiento tuvo parte de su origen en las ideas de Francisco I. Madero, quien ha sido recubierto por un halo de mitos que rodean su figura. Pero entre todos ellos, hay uno que es real. Y se trata de su relación con el espiritismo y cómo los espíritus, incluido el de su hermano, le dijeron que su destino era cambiar a México. Aunque parece difícil de creer el espiritismo, fue una doctrina que tuvo mucho auge durante el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX. Desde personajes como Abraham Lincoln hasta Sir Arthur Conan Doyle, escritor de Sherlock Holmes, tuvieron escarceos con el espiritismo. Todo empezó con Alan Kardec, padre del espiritismo, quien en realidad se llamaba Hebelite Leon Denisa Rebeil, y se dedicó a sistematizar el espiritismo cuando por primera vez en 1854, escuchó hablar del fenómeno de las mesas parlantes. Kardec se convenció de la existencia de que una región espiritual era habitada por las almas una vez que abandonaban el cuerpo. Luego de revisar una serie de escritos psicográficos y asistir a una serie de sesiones espiritistas, donde según él, sus preguntas eran contestadas por una médium de manera precisa, profunda y lógica. Kardec escribió el libro de Mediums y los Espíritus Superiores, el cual se publicó el 18 de abril de 1857. Agotándose en muy pocos días. Incluso Kardec llegó a conocer 16 reediciones de su libro antes de fallecer. Alan Kardec, considerado el padre del espiritismo, en el libro de los espíritus, de Alan Kardec se puede leer. Los espíritus anuncian que los tiempos designados por la providencia para una manifestación universal han llegado ya, y que siendo ministros de Dios y agentes de su voluntad, su misión es la de instruir e ilustrar a los hombres, abriendo una nueva era a la regeneración de la humanidad. Este libro es la recopilación de su enseñanza. Francisco y Madero viajó a Francia donde conoció la doctrina de Alan Kardec, y con casi 30 años de edad, decidió regresar a su rancho en San Pedro, su pueblo natal, para poner en práctica la facultad que en Francia se le había revelado. Madero se concibió a sí mismo en ese viaje como un medium escribiente. En sus memorias escritas en 1909, Madero apuntó lo siguiente Cuando me penetré de lo racional y lógico que era la doctrina espiritista, concurrí en París a algunos centros espiritistas, en los cuales presencié algunos fenómenos interesantes. Los individuos cuyos trabajos fui a presenciar, me manifestaron que yo también era medium escribiente. Desde luego quise convencerme de ello, y me puse a experimentar según las indicaciones que hace Kardec en el libro de los mediums. Y más adelante señala Como no sería justo que no se beneficiaran mis hermanos, me refiero a la humanidad en general con esos conocimientos y esa práctica que he adquirido, pienso escribir un libro sobre estos asuntos, tan pronto como pueda disponer de una temporada de calma. Quizá al terminarse la campaña electoral de 1910 o un poco más tarde, a menos que los azares de la lucha me lleven al calabozo, en donde podré dedicarme con toda calma a escribir mi libro. Es a partir de 1891 que Madero empezó a desarrollar sus facultades como escribiente, y para cuando estaba de regreso, ya dominaba con cierta holgura este talento. Así decidió esparcir su conocimiento y crear la Sociedad de Estudios Psíquicos de San Pedro, donde curiosamente, el único que tomaba notas durante las sesiones, era el propio Francisco. Por fortuna para la historia, existe un registro de las anotaciones de todo lo que los espíritus le dictaban a Francisco y Madero, en una suerte de cartas que están publicadas como diarios espiritistas. En ellas se puede apreciar lo que los espíritus le dictaban a Madero. Existen dos etapas de los diarios espiritistas de Madero, una que abarca de 1901 a 1904 y comprende los inicios de Madero en la doctrina. Aquí se hacen presentes las sesiones que dos espíritus pertenecientes a la familia de Madero le dictaban, Raúl y José Ramiro. Al respecto escribía Madero en esa época. Estas comunicaciones me hicieron comprender a fondo la filosofía espiritista, y sobre todo su parte moral, y como en lo íntimo me hablaban con gran claridad de los invisibles que se comunicaban conmigo. Lograron transformarse, y de un joven libertino e inútil para la sociedad, han hecho de mí un hombre de familia honrado, que se preocupa por el bien de la patria, y que tiende a servirla en la medida de sus fuerzas. La segunda etapa de estas comunicaciones, del más allá, tiene lugar entre 1907 y 1908, y son las que más nos interesan, ya que en ellas los espíritus guían con claridad a Madero hacia la revolución. José Ramiro, quien generalmente firma como José, llama a Madero soldado de la libertad y el progreso, y luchador infatigable para la causa de la libertad, tal como señala Alejandro Rosa Robles. Y por su parte Raúl, quien además era el hermano pequeño de Madero, que había perdido la vida a los cuatro años, muestra una madurez inusitada, al momento de alentar al caudillo a la lucha. San Pedro, octubre 21, 1907 Querido hermano, la lucha se acerca. Para ti realmente va a principiar desde que empieces a escribir tu trabajo que tienes en preparación. Antes de la lucha pueden adquirir un gran desarrollo todas tus fuerzas, a fin de que desde la primera cometida sea mortal para tu enemigo. Pues si empiezas la lucha débilmente, será la derrota donde marcharás con seguridad. Y aunque después de mucho tiempo vuelvas a rehacerte, habrás perdido la principal oportunidad de prestigiarte, y después tu voz no tendrá el mismo peso, y tú dejarás incompleta tu obra. ¿Qué tan incompleta será? Depende de lo más o menos fuerte que estés cuando principie la lucha. Durante la lucha, indudablemente te crecerás, pero este crecimiento será proporcional al punto de partida. Y sobre todo lo será en cierto sentido, pues hay ciertas fuerzas que se adquieren cuando el espíritu está en calma, en reposo completo, y esas son las más importantes. Las más útiles son las que después pueden tener gran desarrollo durante la lucha. Querido hermano, no olvides que si acaso desperdicias esta oportunidad de vencer, quizá ya no sea posible que mis ardientes deseos se realicen. Al decirte esto, siento una emanación muy superior a la que tú mismo sientes. Raúl Aquí solo se ha expuesto un pequeño fragmento de la relación de Francisco y Madero con la doctrina espiritista. Pero las comunicaciones de los diarios espiritistas, lejos de toda charlatanería, consolidaron las ideas de Madero para derrocar a Porfirio Díaz, y le dieron claridad a sus pensamientos democráticos. Desde luego, resulta interesante considerar un momento que estos espíritus contribuyeron a las ideas que darían pauta a la Revolución Mexicana. Una cosa más, Francisco Ignacio Madero no fue el único revolucionario que tuvo un acercamiento con estas ideas, como señala José Gil Olmos en su libro Los brujos en el poder. También Felipe Ángeles, Plutarco Elías Calles, José Álvarez y Álvarez, José Luis Amezcua, Juan Andreu Almazán. Y muchos años después de la Revolución, el propio Miguel Alemán Valdés eran aficionados de consultar a los espíritus del más allá. ¿Qué te pareció este reportaje, querido amigo, querida amiga? Yo espero que te haya gustado mucho. Yo desconocía sobre este tema, ya había escuchado hablar de Francisco I. Madero y la corriente espiritista en México, pero no sabía que esto había sido determinante para iniciar la Revolución Mexicana. Hay muchas historias, muchas leyendas sobre la Revolución Mexicana, otros personajes que dan pie a otras leyendas, como Emiliano Zapata, que espero muy pronto poder desarrollar un video platicándote todos los pormenores de estos caudillos de la Revolución Mexicana. Que tengas un excelente día. Recuerda que hoy martes 19 de noviembre te espero a partir de las 10 de la noche para el programa Completamente en Vivo. Espero que participes, ya sabes que puedes dejar tus comentarios. También puedes marcar al programa para narrarnos alguna historia de fantasmas que no necesariamente tú hayas vivido, sino algún familiar tuyo, quizá tu abuelito, tu tío, tu papá. Historias que vamos a escuchar con mucha atención y sobre todo con mucho respeto. Bueno, no se te olvide, hoy martes 19 de noviembre te espero a partir de las 10 de la noche. Por tu atención y compañía, muchísimas gracias, que Dios te bendiga.